Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impactos entero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la la música que llega, la fiesta se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Oh 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 No es mi culpa, mami, así no así No te miento, yo no sé perder Siempre gano, ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa, mami, así no así No te miento, yo no sé perder Siempre gano, ya me acostumbré Sube la mano y grita Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para yo, yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar No importa, yo sé lo que quiero ganar y se lo que quiero ganar F*** humans, siempre gano, ya me acostumbre No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa, mami, así de así No te miento, yo no sé perder F*** humans, siempre gano, ya me acostumbre This is fly ball, baby, we're so tight 4, 5, 6, Kelly, El Dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like F*** humans, siempre gano, ya me acostumbre Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Calienta ni yao I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami, así nací I'm the twine, no te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbre I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami, así nací I'm the twine, no te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano, ya la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 Pero no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Miro para el cielo, me viene con unеры de la gente Y para el cielo, cuando el cielo, me quiere win Y para el cielo, el människor imagina, para el cielo, en el cielo, en el cielo Miro para el cielo, kilometre con una punti No es mi culpa que yo juegue más por partes No es mi culpa, mami, así de así No te miento, yo no sé perder